muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro gran curso de globo flexia hoy vamos a hacer pues algo ya que hemos empezado un poquito con disney vamos a hacer alguien que se llama simba no sé si conocéis a simba pues sí sí es efectivamente un rey león así que bueno no me voy a enrollar más y comenzar bolita de 2 2 bolita de 2 bolita de tres dedos bolita de dos dedos una bolita de 2 otra bolita de 2 una bolita de 3 una bolita de 2 una bolita de 3 una bolita de 2 una bolita de 3 vale o sea 2 3 2 2 3 2 3 2 3 hasta ahí bien ¿verdad? vamos a coger esto sin soltar la primera porque si no se nos desmontan todas veis veis dos lo tenemos por el medio y dos vamos a coger esto lo suelto la primera y ya se desmonta no pasa nada, recuperado así ahí vamos por el medio 2 tranquilo que no pasa nada esto, le damos una vuelta a la base para que no se nos desmonte y por el medio perfecto y ahora viene lo más complicado vamos a hacer las orejas al león para ello estas dos de arriba cogemos, tiramos de una hacia arriba y giramos de la otra tiramos hacia arriba un poquito y ahí tenemos la cara de Simba arrastramos un poquito el cuello dos dedos hacemos el cuerpo de unos 4 más o menos el otro es 4 hay dos filas aquí bueno ahí tenéis a Simba tenemos ahí a nuestro Simba el rey león y ahí lo dejamos si os gusta la globoflexia o que sigamos haciendo cosas como esta ya sabéis le dais al like os suscribís por aquí y si os gusta hacer más cosas pues os dejo los cuantos enlaces por aquí nos vemos en los vídeos esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Rodana y hasta luego 2 3 2 3 yujuuu ¡Gracias por ver el video!